Hola que tal, JohnC030 en un nuevo video Hoy me acabo de comprar unos pequeños sobres Que salieron Ravnica Remastered Me compre dos Collector Booster Y Uno Draft Booster Voy primero por los Draft Booster A ver que me sale Soy muy fanático también de Ravnica Así que Vamos allá Primer sobre Son 5 sobres Que compré Son 5 sobres de Draft No había de Zed Y Lo siento Tráfico Y me compré Dos Collector No pregunten Solo gócenlo Como diría alguno Aquí obviamente estoy destapando esto Hoy fue un día demasiado Productivo para mí Realmente Y Me quería dar mi gusto Y espero que sea el único que me vaya Tengo ya casi Que tres meses Sin darme este acústico de Magic Creo que tres meses Si mal recuerdo Me hubiera quedado Me hubiera quedado Abrir los sobres En la tienda de mi amiga Pero O sea La tienda que trabaja mi amiga Pero Ya estaba cerrando La ayudé para cerrar Porque Pobrecita Ella no puede con La clientela O sea Es su trabajo Lo sé Pero Nunca está de más A brindarle una mano A un amigo No cree Sin importar Que sea su trabajo Y yo no lo hice Por fines de lucro Lo ayude La ayudé Porque quería Porque me nació Bueno Pues me sobre Uy No lo rompí Genial Ella me dijo Que si no fuera Porque estuviera cerrando Probablemente se hubiera quedado Conmigo abriendo Los búster Pero Como ya estaba cerrando Ok Yo creo que No sé si Realmente Aquí Servirá algunas cartas Encomunes O sea Las comunes Pero me voy a ir a ¿Cómo se llama esto? Ok Ya empezamos Las incomunes Vamos a ver si tengo algún espacio Por aquí Si aquí tengo un espacito Aquí Me salió Mausoleo talking Que es un oro orco Por cuatro maná De un 3-2 Cuando entra al campo de batalla Regresa El oponente objetivo Regresa una carta De tu cementerio A tu mano O sea Él entra Y el oponente objetivo Elige una carta tuya De tu cementerio Y la regresa a mi mano Una criatura Como podrán ver Me salió El encantamiento Grull Que le da Río De prisa Esto es un buen comienzo Me encanta Bueno Obviamente que Esta Es un artefato Ñe Un instantáneo Conjuro Warren Y Warden Por dos maná Blanco y azul Genérico O sea Híbrido Perdón Pon una criatura Atacante O bloqueador objetivo En el tope de la biblioteca Del jugador Buen instantáneo Por dos maná Genial Por cinco maná Guarden Conjuro Crea un esfinge 4-4 Con volar Y vigilancia Nice Un encantamiento Aura Por tres maná Incomún Es de la lista O sea No es prácticamente Encantacreator La criatura Encantatune Más tres Más tres Y tiene Tiene Dragar De dos El Lord of Kilgate Y una Ficha Zaprolin Está bonita La de Ficha Zaprolin El encantamiento De Grull Me gustó De verdad Si bueno Me escucharán Así Porque De verdad Un poco Excepcionante El sobre Pero Es el riesgo De comprar sobres Igual Tengo plata Pero no voy a gastar Más en Magic De verdad Lo voy a decir Si esto va a ser Lo único que voy a comprar De Magic En el transcurso De este mes Porque necesito Ponerme las pilas Sé que Me cayó una plata Pero tengo que ser Responsable Una rata Un Wurducken Ok No creo que las comunes Sean importantes Uh Murcia Gorshof Qué bonito Un tipo batallón Un Munkin Una Gordecris Uh Mira Un El humano clérigo Que tiene Afterlife Un hada Que tiene Solveable Eh Sinstower Por tomar a conjuro Replicate Eh La montaña Objetivo Se vuelve una 3-1 Y sigue siendo tierra Replicate Tu pescas De esta carta Cópiala Por cada vez Que pagaste El Replicate Ghost Tu puede leer Nuevo objetivo Para la copia ¿No? Genial Repudiante Y Replicate Por instantáneo Contrarrestra La habilidad Contrarrestra Ajá La habilidad activada O triggeriada Y por 3 manas conjuro Creas una copia Que Crea un token Que sea una copia De la criatura objetivo Una KillKey Uy Este arte Este arte Está bonito Está bonito El arte De bordes viejos Un simicigne Y una bestia 4-4 con arroya La que monta El 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 Domir Me quedan 3 sobres Espero que los Collectors Se te riego De comprar Drabuster Pero no es lo único Que quedaba Uy Rayos Espero que los sobres Del Del collector Me animen un poco Ok Con click Aunque el encantamiento Del gruel Me cayó bien No está mal No debe ser muy caro Pero No quiero que vaya A costar mucho Por 4 manón 4-4 Vigilancia Centro Caballero Cuando muera Crea un Dos Elfos Caballeros Token con vigilancia Brownie Un humano Que le digo Que crea un ángel Edge everywhere Por 3 manón Encantamiento Plateado Al comienzo Tu mantenimiento Se escreve uno Paga 6 Cambias el control De edge everywhere Por un permanente Objetivo Estabilidad Solo como un conjuro O sea que tú Intercambias Este encantamiento Por uno que tú quieras El de lo oponente Intercambiar O sea De paso El oponente Vuelve a hacer lo mismo Si le provoca Es un poco Arriesgado ¿Qué es esto? Para los fanáticos De las espadas De los equipos Sword O Páramus No sé si logran Verlo por aquí Esme leerlo Por 4 maná Artefacto Equipamiento Dorado Equipado por 3 Mientras La criatura Equipada Este Tapeada Criatura Tapeada Bajo tu control Tiene más 2 Más 0 Mientras la criatura Está enderezada Criatura Enderezada Bajo tu control Tiene más 0 Más 2 Pagas 3 Tú puedes tapear O endrezar La criatura Equipada Objetivo Ah no Tú puedes tapear O endrezar La criatura Equipada O sea Esta criatura Puede la que te equipa Con esta espada No me gustan los equipos Putrefy De este arte Bonito Quiero preguntar una cosa No sé cuánto están Las Shocklands En esta expansión Pero deben ser Un poquito cariñosas ¿No? ¿Y qué opinarían Si me saliera Una Shockland Foil? Un Steam Benz Y me quedan Dos sobres De esta expansión Y no traje caja Para proteger Esta vaina Espera Tengo una bolsita De maldito Pone aquí Es mejor que nada La vieja es confiable Aquí tengo la llave De repuesto De la camioneta No sé cuánto cuesta La Steam Benz Pero La voy a poner aquí De primerito Se la tengo aquí atrás Para luego chequearla Espero que no se me vaya a doblar En el proceso Me quedan dos sobres Eso sí fue un ánimo No juego y set Pero Nada mal Una Shockland Es una Shockland Y foil Yo lo veo que está bien No creo que voy a recuperar Lo que voy a invertir O creo que sí No sé Vamos a ver Oh mira Está bonita esta carta 1-1 Un humano druida Híbrido Rojo y verde Un humano druida Común 1-1 La puedes sacrificar En cualquier momento Y agregues un humano De cualquier color Está bien El bujito El bujito Counter Una rata Rakdos Ya lo he visto Todo Y es común De paso Angelic Saltation Dispara cuneta Hace tiempo que no te veo Amigo Dispara cuneta Oye ¿Eso me puede servir Para el mazo Jun? Creo que sí Si juego mucho ¿Para ver? ¿Le vas a estar dicho Juego con el culo? No No me sirve Gay coloso Stopping ground Arte viejo Bebé Brownie Y gruelo Insegne Uy Está bonito este ángel Está muy bonito De verdad Oye Dos chocolate Después chequearé esto Ok El stopping ground normal El steam bend Foil Me faltó un sobre Ya estoy feliz De verdad Fue un buen día De verdad No sé cuánto me queda Era el tiempo De todo el touch Pero lo bueno Es que puedo hacerlo En cualquier momento Así que no me preocupo Ay carajo Después de tomar Una foto Open the gates Crenco commands Debe haber comunes aquí Que son buenas Y que son caras O por lo menos Que lleguen al dólar Oh Rakdos Gilgate De la vieja escuela Bonito Sexy Y aún no ha abierto Los collectors Putrefy Otra vez Pero Normal Teisa Teisa sin su marido Ay ya me había asustado Pensé que me había salido La temple garden Pero no Es la celestia garden Pero Pero arte viejo Un orzo Un orzo Insigne Fue Nada mal Oye pero Porque juegan con mis sentimientos Nadie Mirgil Que Pensé que era la 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 de La de yo Oye mira El fue caballero La ficha Creo que Bruny La va a querer Mira que no es mentira Jugaran con mis sentimientos Tratillín No creo que se ve ahí Ahora voy por los collectors Está muy bonito el arte ¿No? Muy bonito Conservaría una caja Vamos a ver ¿Cómo? ¿Qué le hicieron a esta caja? Vale Tiene un sticker Porque antes se abría De otra forma Antes tú Le daba una Una cosa ahí No sé No tengo Ni una tijera Ni nada aquí Si no logro romper la caja Por lo menos Lo conservaré Pero si la rompo La tendré que botar No voy a conservar algo O sea Por lo que bonita Guau Que lindo Arte Está muy sexy Tradicional No tengo tijera aquí No puede ser Creo que no lo rompí El sobre Después de todo Creo que no lo rompí O sea El sobre Pues Saben que a veces Se rompe Y Coño Uno trata de conservar Un sobre Hay algunos que lo hacen Otros no Cuando les sale una carta Súper Sumamente genial Brutal No Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Colaboren conmigo Estoy en problemas Dime las collector Y de paso Que aquí cartas Que pueden Costar plata Esta condenada Pega no ayuda Uy tiene que ser mi día Esta pega No ayuda Porque no tengo Tijera Joder O si No No la tengo Joder Voy a ver Si puedo sacar Los sobres Sin tratar De dañar Los bordes De las cartas O logre Y no daño Ningún borde Uy Que bueno Una ficha Una ficha Foil Elfo Reversible Ángel Blue the Crip Blue the Crip Foil Obviamente Collector Y con El borde Es así Ya va 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 Crumatic Lantern Este arte Brutal Sabra En este arte Viejo No sé si Logran verlo Esto si Aparte De emociones Es Un conjuro Dos conjuros Doble Revival Y Revenge Revival Por dos maná Esa la criatura Objetivo Como la ha convertido Tres o menos Esto se mete En el campo De batalla Revenge Dobla Tu total De vida No sé Cuánto estará Costando Estas cartas De verdad No tengo Nada Nada Increíble ¿Quién me imagina Yo que me iban a salir Estas cartas Bueno Las voy a poner Uy Demonios La pelota Cris Me salió Tres Shocklands Ok Una Simigay Gilgate Foil Una normal Un Crenco Normal O sea Conjuro Crenco Pero del arte Viejo Un Serenia Cygne Foil Un Golgari Gilgate De Ramnica Foil Un Experimento One Foil Un Shark Tocrab Foil Una Solid Arrester Una Roña Común Foil Un Caldo Con Kale Con Klaib Dos Foil O sea Foil Un Sinister Sobotech Con Ter Con Sobre Foil Ok Yo Voy a poner Estas tres cositas No sé cuánto cuestan Pero deben ser Lo más caro Que me sale En este colector Aquí sí voy a poner Otra vez Las cartas ¿Ves por qué yo digo Porque guardo Los sobres Donde me salen Cartas Chetas Para tener un recuerdo De que aquí Me salió Esta carta Tres Shockland Ninguno De cada tipo Si me sale La Golgari Ya está hecha Para poner Mazo Jun Caja Colabora Lamento Que el video Sea tan Tan largo Pero Creo que Vale la pena Creo que Si voy a conservar Las cajitas Será un lindo Recuerdo Para mí Es por eso Que han sido Tijeras Aquí Yo creo que Tengo una Pero tengo Una guantera Y la guantera Está rota Fue de aquí Pequito ¿Qué hora es? Ah son 850 No debe haber Buenas órdenes De DoorDash En este momento Ah esto salió Hermoso Muy hermoso Trasgo Foy Pero bueno No jueguen Así conmigo Vale El trasgo Foy Y por un lado El emblema De Don Mi Raider Foy El Don Mi Raider Que a mí me gusta El que hace Un regalo De habilidades No soy fanático De los Fenix Pero me salió Esta cosita Foy No sé Cuánto cuesta Ya me costó Una platica ¿Qué es esto? Wey Versión anime Soy un puto Suertudo No joda V Ground Tom La Shockland De Golgari Oye ¿Cómo estás Amigo? Esta Jif Foy Bonito Lainy Helix Foy Ok Gil Gay Ratocine Foy Y Seth Gil Gay Foy Ok Ah mira Los manitos Otra vez Esta Pero fui Para que no diga nada ¿Qué puedo decir? Esto es una locura Ok Si vale la pena No me quejo No estoy seguro De cuánto haber recuperado Pero bueno Algo es algo Bueno Cuatro Cuatro Choclans Cuatro Choclans Cuatro Choclans Me muere Bueno Gracias por ver mi video Bye